Tras el final de Lo Imperdonable, Sebastián Zurita recibió una de las mejores noticias. Su película ya está autorizada, por lo que está en posición de confirmar que Maite Perroni será la protagonista. Cuando esta película se estaba formando, teníamos a Maite Perroni y estaba mi papá también. Entonces, vamos a ver, digo, obviamente con fechas y con todo esto, ya sabes que todo esto es muy cambiante dependiendo en qué proyecto estemos, pero siempre se respeta a las primeras personas que creyeron en el proyecto. Entonces, esperemos que podamos llegar por esa misma línea. Mira, justo ayer me dieron la buena noticia de que ya nos aprobaron una película que habíamos estado platicando con Osvaldo también, que se llama Presencias. Entonces, ahorita ya estamos en la fase de terminar de cuadrar los últimos detalles para empezar a preproducirla. Yo creo que se generará para principios del próximo año. A través de este proyecto, Zurita pondrá en práctica sus estudios. Es como parte de mi otra formación, que son los negocios. Entonces, entra a los números, a la producción, a todo ese rollo. Es siempre muy divertido, muy entretenido. Y lo encuentras de otra manera, vas buscándole cosas. Entonces, y puedes crearte proyectos que otras personas tal vez no te pensarían, no te darían. Entonces, puedes romper esos tabús y ponerte otra opción diferente. Es una película de terror. Entonces, habla de un chavo que a través de un suceso que pasa en su vida se recluye en una cabaña y en esa cabaña le empiezan a pasar muchas cosas sobrenaturales. Pero es una historia bastante divertida porque solamente hay cuatro personajes. Entonces, está muy secluida toda la historia. En 2016, además de presencia, el joven actor espera realizar teatro. Todo se me está juntando como para el primer trimestre del año. Entonces, a ver qué pasa, pero pues bueno, mucha chamba. Entonces, no me puedo quejar. Entonces, vendrían aproximadamente dos películas, una obra de teatro por lo pronto.